¿Qué es lo que se llama? Hay países donde pueden querer amar a 10, a 7 esposas, a 7 esposas. Alcanza. ¿Alcanza? Alcanza. Alcanza. Claro, sí es cultural, o sea, porque por ejemplo, aquí en la zona es como no, no, no. Y hay mucho machismo aquí en el estado y hay mucho machismo, pero vámonos, no lejos, en el DF, o sea, hay parejas como muy abiertas. Y no tiene problema, pero como dicen, es cultural. Y ya de persona no me lo permite. Yo vengo de otro país, así que si me ven haciendo algo extraño. Te alcanzamos. Es porque me alcanza, diría. Es porque me alcanza. Porque me alcanza. Facturando, facturando. Y es que también va a depender de las experiencias de las personas, o sea, cómo volvemos a lo mismo, cómo han sido sus relaciones amorosas, qué son para ellas el amor, qué es algo permitido para ellas, o sea, todo eso, y es algo muy individual que tendremos que hablar caso por caso por caso. No podemos llegar al punto de generalizar que así es siempre, porque no es así. Entonces, dependerá de cómo sea igual establecido, porque también decíamos, ¿no? La parte de la madurez, la cuestión de la comunicación, la parte de los lenguajes del amor, de cómo yo te doy, yo te doy y qué pido también. Y si tú me lo puedes dar y quieres dármelo, y si no, pues también se vale decir gracias, ¿no? ¿No? Pero dependerá de qué. ¿Quieres dármelo aquí adelante? También porque puede ser que diga, van tres meses, seis meses y estoy enamorada de dos, o sea, la etapa del enamoramiento psicológicamente dura hasta un año, entre tres, seis meses. Pero cuando es un amor con, o sea, fuerte, real. Deben de pasar muchas cosas, ¿no? Deben de pasar muchas cosas y conocen su ser y su lado negativo. Entonces es cuando dicen, bueno, o sea, grita un buen. Puedo con esto, no puedo. Pero puedo con esto, porque no pasa mis límites y tenemos acuerdos. Entonces ese ya es un amor realmente concreto, real, porque la emoción es tres meses, seis meses, hasta un año. Entonces, pues, de la emoción todo. Pero es que también hay muchas personas que igual tú las ves tan felices y dices, órale, wow, ya llevan mucho tiempo y a lo mejor ya pasaron, pues, como dices, muchas etapas y al final de cuentas un día, pum, ya no están. Pero es que la vez que no siempre, las parejas, las parejas, las parejas, las parejas, las parejas. Ahora, no siempre hay que también tener claro que en una relación no siempre todo es felicidad. O sea, habrán momentos donde nos vamos a mentar de todo y todo, pero el punto es, volvemos a la parte de elegirnos. Elegir, a pesar de todo eso, estar aquí, ¿no? Y volveríamos a si tú quieres y elegiste y sabes también, por ejemplo, decíamos, ¿no? De la cuestión de cómo es la persona y tú dices, yo puedo con esto porque así va a ser siempre. O sea, tú puedes con que hay hasta detalles mínimos, no sé, de que deje la ropa tirada, sucia, por todos, no sé. Ese hábito de decir, oye, es que él es así, tú puedes con eso, pero no etiquetándolo en que no va a cambiar, porque las personas siempre estamos en constante cambio. O sea, ahorita somos esto, la siguiente semana seremos, vamos cambiando, no somos un objeto. Modificarlo, ¿no? Exactamente. Yo creo que sería modificando nuestra conducta, porque al final tenemos bien marcado nuestra esencia y nuestro ser negativo. O sea, tenemos los dos. Si no cambias cuando quieres algo. La gente no cambia. Vamos a modificar nuestra conducta de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero más si también la forma de ver la vida, de las cosas, de tu conciencia, de tu crecimiento personal, de lo que sí te funciona, de lo que no te funciona. Claro. Al final es, si puedes amar a dos personas, está bien si te funciona. Si no puedes amar a dos personas, solo a uno. Y así te funciona, está bien. O si no quieres estar con nadie. O si no quieres estar con nadie, sí, también y amar, también se vale. Aquí lo más importante es que estemos bien con nosotros mismos. Con nosotros mismos, respetando también lo que otras personas quieren. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, yo amo a dos y estoy con los dos, pero las otras personas no están de acuerdo. O una sí y otra no. Entonces, yo creo que es también respeto y comunicación. Lo respetamos, ¿no? Obvio. Pues sí. Lo respeto, ni no me importa. Solo recuerden que si van a hacer algo, con respeto. Puedes estar con él, pero con respeto. O con respeto y faltense al respeto. Ya nos vamos, chicas. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Estamos muy emocionadas porque ya estamos de regreso en esta tercera temporada de Ni Santas, Ni Sumisas. Entonces, venimos con todo, esperemos que ahí estén casita. Recuérdanos dónde nos pueden sintonizar, ¿qué? Nos pueden sintonizar en el canal 110 Elemental y también por Facebook, por Elemental TV, chicas. Entonces, ahí en casita no se lo pueden perder este programazo. Así es, estamos felices, chicas. Pero, ¿qué creen? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Hasta la próxima. Esto fue Ni Santas y Sumisas.